Es la unión de las comunas para seguir adelante con la revolución. El pueblo confederado, convencido a hacer el frente al capitalismo y a la lucha desde el proyecto chavista por la construcción del socialismo. Sumaremos gente, sumaremos visiones y voces, porque la fuerza es la unión. Arriesgaremos la vida si es necesario, pero lucharemos contra la traición, por la patria y por el socialismo, comuna o nada. Estamos hoy desarrollando el encuentro de la región Los Andes, un encuentro para promover la discusión sobre la unión comunera, sus principios, sus valores, su programa de lucha, sus fundamentos, y bueno, convocando a los comuneros y comuneras de la región andina, de Trujillo, de Zulia, de Mérida, de Táchira, para discutir desde las bases cada uno de estos elementos que nos hemos dado la tarea de diseñar desde abajo. Es momento de que nosotros nos reactivemos, nos juntemos y de verdad fortalezcamos el Estado Socialista Comunal. Y es ahí donde nosotros estamos marcando una pauta, pues no somos arrodillados a ninguna institución, no somos arrodillados ante algún personaje, nosotros nos debemos a nuestra misma gente. Tenemos derecho de reconvocarnos para construir una fuerza política social en el país que pueda disputarse la hegemonía chavista. Nosotros creemos que este momento es un momento de grandes dificultades para el pueblo venezolano. Y tiene que haber una propuesta de cara al país que reivindicando los elementos de Chávez y con los nuevos procesos que hemos vivido, con las nuevas experiencias que hemos tenido, bueno, alimente ese proyecto y lo ponga en práctica. Y es lo que estamos haciendo, nosotros estamos haciendo cosas distintas, que es recuperar ese legado de Chávez, ese común o nada que Chávez nos dejó. Para tratar de darle respuesta a las grandes contradicciones por las cuales atraviesa hoy el movimiento popular, las grandes contradicciones que tiene el pueblo y la revolución, las contradicciones que tiene la revolución con el Estado liberal burgués que no terminamos de desmontar. Y se abrió ahí una serie de debates y una serie de discusiones buscando las alternativas y buscando la forma como el movimiento popular organizado se una a nivel nacional para hacer una propuesta nacional. Y la idea es que nosotros no seamos sectarios en ninguna de las organizaciones, nosotros debemos de ir sumando más gente, porque en la unión está la fuerza. Y ojalá que no se confundan los términos y crean que nosotros representamos un enemigo para la revolución. Todo lo contrario, tratamos de afianzar los principios de la revolución y el legado del comandante Chávez. La unión construye a partir de lo que el comandante dijo, que las comunas son las células de este país y que juntos podemos construir ese cuerpo revolucionario y organizativo. El mensaje para los compañeros y compañeras que hoy creen que el proceso revolucionario va por mal camino es a que no nos quedemos mirando alrededor de la historia y que empecemos a involucrarnos. Yo creo que la cuestión está mal, hay que involucrarnos, hay que involucrar, hay que disputar, hay que trabajar para construir y darle el lineamiento que corresponde al proceso revolucionario y organizativo. No tengan miedo a que concretemos lo que estamos haciendo en nuestros territorios, en lo productivo, en lo organizativo, en lo formativo, en la defensa, tanto alimentaria como territorial, porque es ahí donde nosotros nos desarrollamos y que en conjunto construyamos lo que es el Estado Común.